Ya saben ustedes que el Arlequín año con año y gracias al comité organizador y a Dios también que nos contratan para este tremendo bailungo, pues vamos a estrenar chilenas esta noche ¿Qué les parece? ¡Ahí les va! Para empezar la primera maestro, Mi Morena y el que no la baile, le va a crecer la barriga como al animador y tiene la presencia de su nombre ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esta es la preservación de su lucha ¡Eso, Junté! ¡Ah, ay, ay! ¡Lecín! Y la cayó con Guajara venido ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay, ay! En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. En el final de los mil doce, el artista, el arlejí de Pablo Espetito. El artista, el arlejí de Pablo Espetito.